Además, antinarcóticos de la Policía Nacional incautaron este miércoles 302 tacos de cocaína al interno de una finca cafetalera de la comarca Santo Domingo de San José, ubicada en Mazatepe. La Policía Nacional, en un arduo y efectivo operativo, logró incautar 302 tacos de cocaína en una finca cafetalera de la comarca Santo Domingo de San José, jurisdicción del municipio de Mazatepe, en el departamento de Masaya. Durante el operativo, los antinarcóticos capturaron a Jimmy Santiago Pavón, de 30 años, quien resguardaba la droga al momento de ser detenido. De acuerdo a los peritos policiales, la cocaína fue encontrada en una camioneta Toyota Hilux caleteada. En el operativo también se ocuparon tres vehículos y tres motocicletas. En presencia de los medios de comunicación, los peritos policiales realizaron las pruebas químicas de campo para confirmar que se trataba de cocaína. Más tarde, este operativo se extendió en otros sectores del municipio de Mazatepe, donde se ocupó en un vehículo una fuerte cantidad de dinero que venían embalados dentro del mismo. Aún no se ha precisado la cantidad. El detenido fue trasladado con todos los tacos de cocaína a la dirección de auxilio judicial en Managua, donde se realizará el pesaje de la droga y el conteo del dinero. La Policía Nacional da otro golpe al narcotráfico y crimen organizado. De esta forma, la institución del orden garantiza la seguridad ciudadana y está comprometida con las familias nicaragüenses. Nesma Rodríguez, Multinoticias.